Este 1 de diciembre se inicia la campaña contra el VIH. ¿Qué medidas van a tomar el Hospital San Juan Bautista? ¿Cómo va a ser la prevención y esta campaña? Bien, buenos días. Estamos invitando a todo lo que es la población no guaral. El 1 de diciembre estamos celebrando el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Entonces, ese día se va a tamizar en el frontis del hospital. Se va a tamizar a toda la población, tanto varones como mujeres. ¿Cómo se puede transmitir? Es común de preguntar esto, pero ¿cómo se puede tomar una medida exacta para tomar conciencia a todas las personas? Bueno, sí hay medidas de transmisión, como son tres, ¿no es cierto? Se puede transmitir de manera sanguínea, a través de lo que son jeringas, manipulando material quirúrgico contaminado, ¿cierto? A través de madre a niño, en cuanto al parto, y también en lo que es las relaciones sexuales, a través de los fluidos, ¿no es cierto? De la secreción, tanto contacto sexual, anal y oral. ¿Cuánto tiempo demora este trámite o que tengan que ser el Día Mundial para saber quién es el trámite? ¿En cuánto tiempo demoramos en saber? Estamos haciendo lo que es la prueba rápida. En el momento que sale la prueba positiva, estamos corroborando con la prueba de laboratorio. En cuanto salga el resultado, a la semana, estamos iniciando lo que es el tratamiento TARGA. ¿Todo es confidencial? ¿Eso queda sobre el paciente y ustedes? Todo es confidencial, entre paciente y el profesional de salud que lo atiende. ¿En estos momentos están visitando algunas personas, coordinadores, que tienen ustedes para dar orientación sobre esta campaña? Claro, estamos visitando a todos los pacientes que en algunas ocasiones dejan de venir, se les está buscando para animarlos nuevamente a retomar su tratamiento y asistir al programa, sobre todo porque el programa TARGA es gratuito para toda la población, a toda la población viviendo con VIH. ¿Tiene un porcentaje exactamente de cuánto serían las personas durante todo este tiempo, esos meses, sería el índice que ha incrementado tener SIDA? En realidad, un porcentaje así, definitivo, no, pero la población de Guaral es una de la población que está en riesgo, hay un porcentaje alto de infectados con VIH. Y eso estamos tratando de llegar a los pacientes para, en cuanto a la consejería, sobre todo lo que es la enfermedad, las ITS, porque el VIH es una ITS, tratando de prevenir. Para que esto no se llegue a contagiar. ¿Cómo prevenir? ¿Qué decir a la población? Estamos orientando a través, usando el preservativo, ¿cierto? A tener medidas de precaución en cuanto a los varones, cuando asistan a lo que son esto, las peluquerías, ¿no? A tener esto, a la fidelidad a los adolescentes, darles la consejería sobre la abstinencia.